Bienvenidos, hoy vamos a aprender a reconocer la plataforma de Zoom, reconocimiento de accesorios y herramientas dentro de plataforma para realizar nuestras clases online. Vamos a dominar herramientas virtuales para desempeñarnos como docentes virtuales. Te invito a que te puedas suscribir y actives la campanita de notificaciones en la opción Todos. Para acceder a la plataforma de Zoom, vamos a ingresar primero a nuestro navegador principal, en mi caso Google Chrome. Una vez en la plataforma de Google, con nuestra cuenta activada, si no tienes una cuenta en Gmail, aquí en esta tarjeta yo te enseño a crearte una cuenta en menos de 5 minutos. Simplemente, en el buscador vamos a escribir la palabra Zoom, damos a Enter y se nos abrirá en el buscador la primera opción de videoconferencia. Simplemente le damos clic, seguidamente nos dará esta presentación, la plataforma de Zoom. Aquí, en esta parte donde dice ingresar, vamos a darle clic y se nos dará esta presentación. Para ingresar, nos va a solicitar un correo, pero como ya tenemos una cuenta en Gmail, simplemente nos desplazamos hasta la parte de abajo donde dice iniciar sesión con Google. Por eso es importante tener una cuenta en Gmail. Simplemente damos clic y ya nos va a dar nuestra presentación con nuestro perfil y nuestra reunión programada. Aquí tenemos una reunión, simplemente vamos a darle clic, el título de nuestra reunión, la hora, fecha y lugar, y aquí está el link que vamos a compartir con nuestros participantes. Bien, en este caso vamos a iniciar esta reunión. Nos va a abrir esta ventana de abrir la sala de reuniones. Seguidamente nos dará esta presentación de que podemos entrar con el audio de nuestra computadora. Simplemente damos clic. Bien, esta es la plataforma de Zoom. Si todavía no te has creado una cuenta en la plataforma de Zoom, en esta tarjeta yo te enseño cómo, que es muy sencillo. Bien, aquí tenemos el nombre de la reunión. Si todavía algunos no tienen acceso a nuestra invitación, aquí podemos copiar la dirección, copiar y pegar e invitárselos por nuestras redes sociales. Bien, ¿qué encontramos ahora en la plataforma de Zoom? Aquí en la parte inferior izquierda vamos a encontrar lo que es para iniciar el audio. Cada vez que participemos o nos dirijamos a los invitados, pues tenemos que tener activado esto. Al estar con una línea oblicua, está desactivado. O si queremos mostrar nuestra imagen en video utilizando el webcam de nuestra computadora, simplemente hacemos en iniciar video. Y aquí tenemos el botón de seguridad. Si hacemos clic, se nos va a desplegar una serie de opciones que podemos configurar. La primera opción es bloquear reunión. Esto es cuando ya no queremos que nadie más se una a nuestra reunión. Simplemente al hacer clic, se nos va a dar ya la opción de que nadie más se puede unir a nuestra reunión. Para desbloquear, si queremos que se una, simplemente damos otra vez con el check, le damos clic y ya está desbloqueado. Habilitar la sala de espera. Esta opción nos permite crear un departamento virtual en la que los invitados no entran directamente a nuestro salón o a nuestra reunión, sino están en espera, en la que tú tienes que admitir o rechazar su ingreso. Y aquí tenemos la opción de compartir pantalla. Cada vez que compartamos pantalla, lo va a tener a pantalla completa. Aquí tenemos la configuración de chatear. Esta está desactivada. Entonces, si le damos clic acá, todos los que participan pueden utilizar el chat. Cada vez que tenga el check, quiere decir que pueden utilizar estas configuraciones. Permitir que cambie de nombre. Los usuarios o los invitados pueden cambiar su nombre o si no queremos que permanezcan con el nombre tal como ingresar. En el botón de participantes, nos va a mostrar la lista de todos los participantes. Aquí se nos va a desplegar el nombre, el micrófono y el video o la opción de video para poder reconocer a quienes estamos atendiendo. Bien, una vez que hemos hecho clic, aquí también se nos va a dar tres opciones de configurar. Uno es, al hacer clic en invitar, se nos va a presentar estas tres formas de invitar. Pero también podemos copiar el enlace de invitación y pegar en nuestra red social. Aquí vendría la contraseña de la reunión. Y en esta parte, si damos clic en silenciar todos, hacemos clic, se nos va a desplegar esta opción. Si está activado, dice que todos los participantes pueden reactivar su micrófono. Y si no quiero que reactiven su micrófono, simplemente le quito el check y le pongo así. Y así, ningún participante estará utilizando o podrá encender su micrófono. En este caso, como queremos, es una reunión, pues daremos tal como está. Bien, aquí hay un botón, tres botones, simplemente hazle hacer clic. Dice, silenciar al entrar. Aquí nos va a enseñar en que las personas o los invitados no pueden dialogar sin que usted lo autorice. Permitir que los participantes reactiven su propio micrófono. Si está en check, pues van a poder activar su micrófono. Pero si no queremos que lo activen, simplemente le damos a clic. Permitir que los participantes cambien su nombre al ingresar. Si queremos que los participantes permanezcan con su nombre, pues esto lo tenemos desactivado. Y si queremos que cambien su nombre, pues lo tenemos activado con el check. Reproducir timbre al entrar y salir. Esta sí tiene que estar activada para saber quiénes ingresan y quiénes están saliendo. Habilitar la sala de espera. Habilitamos. Aquí se va a generar un salón de espera en la que tú vas a permitir o retirar de la reunión. Depende a las sospechas que tú tengas o a los invitados que tú tengas. Bien, bloquear la reunión. Si doy clic acá, es la misma función, en lo que es seguridad, en la que ya ningún usuario o ningún invitado podría ingresar a nuestra reunión. Bien, en lo que es el chat, el botón del chat. Aquí se nos va a desplegar todos los participantes. Y en esta parte de abajo podremos escribir el mensaje que queremos dar a los participantes. Y aquí hay una opción que dice todos. Si no, si revisamos en la flechita, todos en la reunión pueden utilizar el chat. Pero si queremos evitar distracciones, aquí nos vamos a estos tres botones. Dice, el participante puede hablar con... Nadie. Solo el anfitrión. Todos en público. Todos en público y en privado. Si no queremos que nadie utilice el chat para que no nos desvirtúe las reuniones, simplemente le damos a nadie. Aquí tenemos el botón de compartir pantalla. Aquí al lado derecho tenemos un botón de configuración. Hacemos clic. En el de compartir pantalla se nos desplegará estas tres opciones. Aquí es, un participante puede compartir a la vez. Esta tiene que estar activada. O si queremos que muchos puedan compartir también sus presentaciones en su pantalla, podemos seleccionar esta. Aquí, en opciones avanzadas, decimos clic. Aquí todavía podemos configurar cuántos participantes pueden compartir al mismo tiempo. Generalmente se pone, un participante puede compartir a la vez. ¿Quién puede compartir? Solo el anfitrión o todos los participantes. Podemos seleccionar. Acá dice, ¿Quién puede comenzar a compartir la pantalla? Si todos van a compartir, pues decimos solo el anfitrión o todos los participantes. Siempre en cuando tengamos estas configuraciones se van a hacer de acuerdo a la participación de los invitados. Si también van a compartir pantallas, pues tendría que ser eso. Si es solo el anfitrión, se quedaría nada más ahí. Vamos a cerrar. Bien, en modo de compartir pantalla. Ahora en la flecha grande verde, damos clic. Se nos va a desplegar esta ventana en la que tendremos que escoger, si vamos a escoger una pizarra, un tema o nuestras diapositivas para compartir. En este caso, vamos a escoger nuestras diapositivas. Seleccionamos y damos al botón de compartir. Bien, aquí ya hay un mensaje de que se está compartiendo la pantalla. Entonces, aquí ya tengo mis diapositivas que yo puedo presentar, pero tendré que poner en pantalla completa y el desarrollo del tema que tengo que realizar. Una vez que estoy en modo de compartir pantallas, aquí se me va a activar tres botones más. Uno es poner en pausa. Al hacer pausa, entonces la diapositiva tal como lo estoy presentando, pues no se va a mover. Y me va a salir este mensaje. Su función de compartir la pantalla está en pausa. Hemos tenido dificultades a la hora, puede ser un estornudo o una tos fuerte, o alguien nos está interrumpiendo, puede ser los niños de la casa. Una vez que hemos superado el impase, simplemente dejamos de reanudar. Hacemos clic y otra vez estamos en el modo de compartir pantalla. El segundo botón es el de anotes. Simplemente nos va a aparecer estas barras de interacción para dinamizar nuestras clases. Estas funciones no vamos a dejar para otra sesión. También se nos va a habilitar esta función de más, en la que podemos configurar, en el caso de los chats, el de grabar esta clase. Habilitar anotaciones. Mostrar nombres de los participantes o anotadores. Ocultar controladores de la reunión. Compartir sonidos de la computadora. Y optimizar, compartir para videoclips o pantallas. O de frente, finalizar ya la presentación. Una vez que hemos terminado de presentar la pantalla, simplemente aquí dice detener, compartir pantalla o dejar de presentar pantalla. Simplemente damos clic y hemos regresado al salón tal como es. Bien, aquí tenemos dos botones. En esta parte nos ofrece dos botones. Esta es para salir del modo completo de pantalla. Y aquí, el del cifrado mejorado. En este botón de configuración nos va a determinar qué tipo de cámara estamos utilizando. Cómo va nuestro audio. Cómo es nuestra forma de compartir la pantalla. Aquí podemos seleccionar algunas configuraciones. El fondo virtual. Si es que queremos tener un fondo mientras está dando las clases. El grabado de nuestras clases. Las estadísticas de cómo está utilizándose el Zoom en general. Métodos abreviados de teclado. Son atajos para cambiar de conversador. Que estamos viendo. Aquí tenemos unas combinaciones de teclas. Que podemos utilizar para mejorar nuestra interactividad. Y lo que es la accesibilidad. En lo que son los subtítulos de tamaño predeterminado. Esto es el reconocimiento de lo que es la plataforma de Zoom a la hora de dar clase. Si tú estás hasta ahorita en este video. Pues ahora te voy a regalar en esta tarjeta. De cómo utilizar el Zoom de forma ilimitada. Bien. Una vez que hemos terminado nuestra reunión. Simplemente nos vamos a salir de pantalla completa. Y decimos a finalizar la clase. Damos clic. Y nos sale el botón de finalizar la reunión para todos. Y nos va a dar este mensaje. Si hemos grabado. Nos va a dar el formato de grabar. Y se nos va a depositar en un archivo. Donde podremos utilizar para nuestros informes. Que generalmente te va a avisar en qué lugar está. Vamos solo a aceptar. Y ya hemos terminado con nuestra reunión. Si te ha gustado el video. Suscríbete al canal y activa el botón de notificaciones. Y comparte con los demás colegas para dominar herramientas virtuales. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!